Es con un tremendo orgullo que les digo esta tarde que el individuo que estamos buscando en conexión con el homicidio del Tiger, Damien Valdés Goyoso, está en custodia. Quiero agradecerle a nuestros compañeros del nivel federal, estatal y municipal que nos ayudaron en esta investigación. Ha sido un largo mes para nuestros detectives, pero ayer por la tarde Damien fue arrestado en Nueva York con la asistencia de los U.S. Marshals, miembros del departamento de la policía de Miami que volaron hacia Nueva York para asistir en el arresto y miembros del departamento de la policía de Nueva York. Él está siendo aguantado en la cárcel sin tener posibilidad de salir, hasta esperando que fuera traído aquí hasta Miami-Dade. Miembros del departamento de la policía del condado, del buro de la Warrants, están coordinando para traer y transportarlo aquí a Miami-Dade para que él conteste por sus crímenes. Ahora les puedo decir con gran orgullo que este incidente ocurrió en totalidad en la ciudad de Jaelía. Nosotros lo sabíamos desde el principio de la investigación, no podíamos divulgar esos detalles para no arriesgar la integridad de la investigación. Trabajamos cercamente con los miembros del departamento de Jaelía y el jefe Jorge Fuente. La razón es que el departamento de la policía continuó la investigación desde el principio, porque teníamos la información y queríamos continuar sin tener ningún tipo de tardanza en la investigación. Quiero agradecer a la prensa que le dio una atención al tema este tan importante y este crimen tan brutal, pero también a los miembros de nuestro público, de nuestra comunidad, que dieron tantas pistas que ayudaron en la investigación. Así que en este momento tomaremos preguntas y las contestamos un poco. Hay algo que la gente se pregunta, Damián Valdez no es alguna persona de interés, pero no necesariamente es la persona que disparó. ¿Conoce a la policía quién es la persona que disparó? No, nosotros sabemos que Damián es el que es responsable por el incidente. Él fue el que disparó. Él fue el que disparó, correctamente. Y estamos trabajando, un minuto, estamos trabajando cercamente con la fiscalía y la fiscal estatal Catherine Fernández Rondo para asegurar el cargo correcto en este incidente, para asegurarnos que Damián esté, que él dé la cara por el crimen que comitió. ¿Cuándo creo que van a llegar a venir? Eso es una pregunta que sería mejor dirigida al Departamento de Policía de Miami-Dade, que se encargan de los intercambios de prisioneros fuera del estado, fuera del condado. ¿Puede necesitar otra persona involucrada en este caso? En este momento no hay ninguna otra persona involucrada, la investigación está casi completa y le podemos decir con seguridad que el único individuo que está involucrado es Damien Valdés Coyoso. Según la investigación, Damián Valdés Coyoso, ¿habría disparado al Tiger y luego lo montó el cargo que llevó a la cercanía del hospital? Los detalles de esos van a salir cuando la investigación tome al sistema judicial. En estos momentos yo le puedo asegurar que él es, que en nuestra mente no hay duda, que él es el individuo responsable por el asesinato del Tiger. Jefe, ¿y las pruebas que él aparecen disparándolo al Tiger? Hay video que nos da evidencia de que el crimen ocurrió no solo en Ayalea, pero que Damien es responsable del crimen. ¿Cuándo podríamos tener acceso a esos videos? Eso es evidencia y será parte de la Fiscalía para hacer la determinación si ellos pueden, si el tape se puede divulgar hacia la prensa. ¿Tienen alguna idea de cuál es el motivo? ¿Por qué disparó? Si eran muy cercanos, si estaban juntos, según lo han escuchado, eran amigos. No estamos listos a hacer esa conclusión en este momento, cuál fue el tema de la discusión. En este momento no hay evidencia ninguna que indique que nada más que hay otras personas involucradas que no sean Damien. Hay mucha especulación sobre la posibilidad de que el Tiger pudiera haber sido, poder ser, abusado o torturado. Queremos dejar claro que el punto de ustedes sobre esto. La evidencia que tenemos en video no da ninguna indicación que él fue torturado de una manera. Fue asesinado brutalmente, pero no hay ninguna. ¿Tenían ideas de cómo fue la investigación y por qué fue tan meticulosa? ¿Por qué demoraron tanto? ¿Qué tenían ustedes que hacer y de asegurarse para demorar en el arresto? Eso es una buena pregunta. 46% de todos los homicidios en los Estados Unidos no se resuelven. El departamento de la policía resuelve 97% de todos los homicidios. El trabajo que hicieron estos investigadores para identificar lo que pasó, revulgar la evidencia, identificar al hombre responsable y arrestarlo en menos de un mes es nada más que espectacular. Y yo quiero que el público entero entiendan eso, porque todo el mundo ve las películas, ve la televisión, ve los shows, se cree que todo el mundo enseguida sale, que la cámara sale. Eso no es lo que pasa. Nada más que 56% de los crímenes, de los homicidios en los Estados Unidos son resueltos. Para que sepan el calibre de los detectives que trabajan aquí en la policía. Continúan en las velas, en las fotografías, en las flores, en el memorial, que los fanáticos del Tiger, los fans de él, la gente que de una forma u otra siguió su carrera artística a través de los años, ha convertido ese lugar en el mismo donde encontraron el automóvil con su cuerpo dentro. De hecho, les comento que he hablado con los rescatistas que estuvieron en ese momento y prácticamente estaba muerto. Tuvieron que revivirlo en el momento en que los rescatistas llegaron al automóvil, dentro del cual se encontraba el cuerpo del Tiger, junto a dos galones de gasolina en la parte superior del automóvil. Saludito family y como pudieron escuchar en la rueda de prensa, pues Damián Valdés Galloso fue el que disparó al Tiger. Teníamos sospechas, sí, pero ya las autoridades, la policía, el jefe de la policía de Miami ha confirmado que Damián fue el que apretó el gatillo, el hijo de su madre, que lastimosamente le quitó la vida, por así decirlo, porque a pesar de que lo dejó a unos segundos del hospital Jackson Memorial, pues el Tiger perdió la vida una semana después. Mario Vallejo dio un dato importante que se los traje, se los puse ahí en un audio, donde él dice que habló con los rescatistas, que fueron los que encontraron al Tiger después de la llamada que el descarado hizo, casi apenas sin vida, y ellos tuvieron que reanimarlo para poder correr a realizarle la operación que se les realizó. Pero bueno, ya es un hecho, ya es una realidad, ya tené nombre el culpable. Hasta hace unas horas era presunto, era persona de interés, pero en estos momentos ya Damián Valdés Galloso es el culpable de el fallecimiento del Tiger por un disparo. Señores, triste, pero al mismo tiempo un alivio para todos nosotros, para los familiares, para todo el mundo en general, que estaba esperando este momento. Ha sido un alivio saber que Damián fue el culpable, fue el que lo hizo así, a sangre fría. De verdad, me da muchísima pena saber que se llevaban bien, que habían compartido, que todavía salió la familia esa asegurando que Damián no tenía nada que ver. Y sí, ya es un hecho, ya está comprobado y confirmado que Damián Valdés fue el que disparó al Tiger, pero se le va a hacer justicia. Todavía faltan más detalles porque es probable que hayan más personas involucradas, a pesar de que ellos ahora no pueden darnos esa información. Recuerden que eso es una investigación abierta todavía. Esto es pasito a pasito. ¿De que sí ha sido bastante rápido? Sí. A unos días de haberse cumplido un mes de lamentable suceso, pues ya tenemos por lo menos el nombre del culpable confirmado por las autoridades. Así que vamos a esperar un poquito más que sí se puede para llegar a saber la historia completa de cómo, cuándo fue que pasaron las cosas, exactamente cómo sucedieron. No se preocupen, ya Damián está bajo arresto, ya está encarcelado, sin derecho a fianza. Eso es un alivio para todos nosotros. Así que vamos a esperar. Ustedes, como siempre les digo, activen notificación para que les llegue siempre que se suba un videíto. Nos vemos en el próximo y se me cuidan.